¡Pero que siga la fiesta! ¡Américo, llegamos! El horror está, pero dónde está, el horror está, pero mamá te está Bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Que sigan cantando, que sigan cantando Al de la manera que el horror está, jaja, bien por la maceta Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa El horror está, el horror está, te digo que está Bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Con la penecina, con la penecina Con la bicicleta, y el horror está Jaja, jaja, bien por la maceta, y vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa El horror está, jaja, el horror está, te digo que está Bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Que tocan la pan de arena El horror está, el horror está, el horror está Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Miguel toca el tres, Miguelito toca el tres Baby bandereta, y el horror está, jaja, bien por la maceta Y vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa El horror está, jaja, jaja, el horror está Te juro que está Bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Quiero un poquito de pitotro pero seguir con la fiesta Quiero un pochín, ching Juega, tijatita, pa' que no te quede afuera